¿Sabías que el plan de gestión es la herramienta de planeación que establece las metas indicadoras para cada vigencia? Las metas las definen los líderes de cada proceso, los alcaldes locales. Terministralmente se hace el seguimiento y edificación del cumplimiento de las metas para todas las dependencias y alcaldías locales.